Con la participación de grupos de danza de Taxco, Iguala, Iscateopan, Teloluapan y Buenavista de Cuellar, se llevó a cabo el fandango guerrerense. Música, baile y tradición fueron recorriendo las principales calles de Taxco, culminando en Plaza Borda, donde los integrantes de estos grupos presentaron sus coloridos trajes típicos de la región que representaban. Así mismo, siendo partícipes al bailar, son desde el grupo musical Los Fandangueros de Tizla. El fandango guerrerense es una forma de festejo que tenemos todos los guerrerenses, principalmente en la región centro, en la región de la Costa Chica y en la región de Tierra Caliente. Pero en la región norte estamos tratando de que esta hermosa costumbre y tradición se venga para Taxco. La muestra es de que traemos músicos de Tizla originales para que nos deleiten y bailen los zonas de tarima de Tizla. Es importante que los niños empiecen a preservar las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Tú sabes que es un problema de que se puede ir perdiendo si nosotros los mayores no inculcamos a los niños a hacer las costumbres y tradiciones propias nuestras. Y la participación de este fandango fue bastante buena, muy grande. Vinieron del municipio de Teloloapan, de Buenavista de Cuellar, de Iscateopan, de Iguala, de Tizla y algunos grupos de aquí de Taxco, como son el grupo de danza de Humilme Ingrid, jóvenes infantiles, el grupo de danza de Asicintla, la secundaria Vicente Guerrero, Casa de Día, Buenavista de Cuellar, vino también la secundaria Vicente, la Juan Ruiz. Y pues eso fue un gran desfile para finalizar aquí en el fandango guerrerense. Es muy importante que hagamos esta invitación para que los tasqueños y los amigos que nos visitan los fines de semana va a haber eventos culturales completamente para toda la familia, en los que pueden participar todos y estar pues festejando el quinto festival de música Raful Krajem Sánchez. Están invitados todos, aún es tiempo de que se puedan venir a bailar aquí y aún es tiempo de que se vengan los fines de semana a participar en este magno festival, el quinto festival de Don Raful Krajem Sánchez. Afortunadamente todavía existen personas muy importantes que pues organizan este tipo de eventos, ¿para qué? Es para continuar con nuestra herencia que nos dejan nuestros antepasados, como es la cultura. La cultura es muy importante para todos, las personas que no tienen cultura pues no tienen mucho, ¿verdad? Entonces queremos que todos los tasqueños participen para que estos eventos culturales tengan mucho éxito. Tasqueños y turistas desde niños, jóvenes y adultos disfrutaron estas actividades donde bailaron y entonaron los diferentes zones del grupo musical Los Fandangueros de Tisla, siendo una de las tradiciones mexicanas más representativas del país.